Fomentaremos la participación ciudadana para vigilar el comportamiento de las entidades públicas en el cumplimiento de la misión para lo cual fueron creadas. Reforzaremos la función de la Contraloría General de la República mediante el establecimiento de una base normativa que garantice su independencia. Evaluaremos el sistema de adquisición del Estado e implementaremos la rotación periódica de funcionarios encargados de las adquisiciones en las dependencias públicas. Queremos otorgarle a la Unidad de Inteligencia Financiera la facultad de acceder al secreto bancario y tributario. Presionar a las personas que no cumplan con registrarse como lobistas en el registro público de gestión de intereses de la SUNAR. Sanción al corrupto y sanción al corruptor. La imprescriptibilidad de los delitos. Por supuesto que hay que modificar el SNIP. El SNIP es tan complicado y demora tanto que induce a la gente a cortar caminos. Anejo transparente de las transferencias de partidas. Nosotros planteamos en consecuencia la necesidad de crear un organismo ajeno a todas estas instituciones que hemos denominado Consejo Nacional de Moral Pública. Vamos a crear tribunales de honor en la policía, en el Poder Judicial, en el Ministerio Público y en el INPE. Creo además que es necesario crear la institución de la revocatoria. Así como se puede revocar un alcalde, se debe poder revocar un mal parlamentario.